¿Cómo es la relación de ustedes, de Santiago y de Juan Pablo? ¿Cómo ha sido a lo largo de la vida esa relación con una institución como la iglesia, con los sacerdotes, con la fe, o con alguna otra espiritualidad? ¿Cómo ha sido eso en sus vidas? Pues mi vida frente a eso ha sido como de divorcio. Yo arranqué muy casado, pero como casado obligado, ¿cierto? Matrimonio arreglado por los papás. Exacto, yo arranqué muy casado, pero no me gustaba, nunca me sentí cómodo, nunca me sentí libre, y cuando empecé como a cuestionarme y a indagar sobre si esto me gustaba o no me gustaba, si era lo mío, pues empecé la separación, y ya me separé, y soy feliz, y hoy en día me considero completamente ateo. Sí, Santiago, ¿cuándo te divorciaste de la iglesia? Me divorcié ya hace años, creo que hace más de, por ahí, 20, 25 años, más o menos. O sea, ¿eso fue antes o después de tu matrimonio? No, fue antes, lo que pasa es que Chichila sí cree, yo no tengo ningún problema, al contrario, yo creo, me gusta que la gente crea, y me gusta que sean así como mi esposa, no es porque sean mi esposa, pero pues ella es una muy buena católica, entonces pues yo no tengo ningún problema, si Chichila quiere bautizar al niño, pues yo no sufro por eso, pero yo ya me divorcí hace rato de la iglesia. Bueno, genial saberlo, así que es una muestra más de lo que venimos hablando, que se necesita también en el país, pueden estar ustedes casados y todo, y no creen el uno en las creencias y el otro, pero bueno, por eso voy a dejar de respetarlas. Juan Pablo, ¿y en tu caso, monaguillo o qué, cómo fue la historia? No, yo me acuerdo que cuando chiquito iba a hacer la primera comunión, y el cura no dejó porque no tenía vestido, entonces empezó mi linda relación, empezó mi linda relación con la iglesia, además me tocó hacer un año de catequesis, qué pereza, para que al último el cura dijera, los que no tengan vestido de paño, no se pueden hacer la primera comunión, o sea, qué cabra. Segundo, después mi hermana cayó en una vaina cristiana, con todo el respeto, y eso le sacaban plata como un berraco, y armaban parches para mandarle plata al pastor, y no sé, y me daba cuenta que todo era a partir de la culpa, el pecado, no era feliz con esa visión de Dios. Entonces yo también me empecé a separar, porque pues, la iglesia es una institución muy difícil, muy racista en muchas cosas, no, es que no, yo también, desde que me dijeron que no podía hacerla sin vestido de paño, empecé a vivir como a sacar, y entonces tuve que construir también otra imagen frente a lo que uno cree, que sea Dios y todas esas cosas, porque pienso que, que a veces la, tanto la católica como la cristiana están llenas de, de mucha maña, de muchas cosas feas, que hay mucha gente que le sirve, está muy bien, pero yo sí muy poco también, yo no, pues a veces voy a misa, porque acompaña a mi mamá, o, o de pronto un familiar muere, y están los ritos. A la misa, cuando iba a misa, cuando iba a misa era para, para ver mujeres. A la misa del año. Sí. Había una misa, o sea, lo digo con todo el respeto, porque así se llama, que era la misa de la visión del fuego y del agua. No, es que, no puedo preguntar, hombre, cayó muy como ni los dedos en el momento. Sí, 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 sí.